Ahora, con el colega Pablo Portaluppi, de lo que vamos a hablar ahora es de Alejo Ramos Padilla. Pablo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, gracias por haber accedido a esta conversación. Vos has estado publicando... Gracias por llamar a usted. Has estado publicando recientemente al respecto justamente de Alejo Ramos Padilla. Ayer, en un momento estelar de su vida seguramente, en una tarea, yo decía, absolutamente militante, nada jurídica, en el Congreso de la Nación Argentina. Contanos un poco la historia, ilustrarnos quién es Alejo Ramos Padilla. Sí, Ramos Padilla... A mí me llama la atención que los grandes medios no se han ocupado de su paso por Bahía Blanca. Creo que ese es el punto clave acá del hombre, ¿no? El salón de aquí, de Ramos Padilla. Fue un paso totalmente controvertido. Fue a hacer lo que le mandaron a hacer. Lo hizo muy bien, ¿no? Es decir, pisar la causa de las facturas truches de Lázaro Báez, que había revelado Alconada Amón, la Nación. Pero recordemos, ¿no? Una emisión de facturas truches de empresas fantasmas para justificar coimas y sobreprecios, para dibujar gastos en beneficio de Austral Construcción, en la empresa de Lázaro. Lázaro Báez de Kirchner. ¿Quién sabe, no? Y, bueno, había un juez ahí, se llamaba Santiago Ulpiano Martínez, subrogante, que decidió varios allanamientos a estas empresas. Y, bueno, al otro día, creo que fue en junio de 2015, el Consejo de la Magistratura, dominado por el kirchnerismo, lo saca, que alegó lo de siempre, ¿no? Bueno, que no tramitaba bien las causas por derechos humanos, ahí tramitaba una causa contra Mazot, Vicente Mazot, y dos causas más, creo, una contra Ejército y otra contra la Armada, de la época de la dictadura, y pum, lo sacaron y pusieron a Ramos Padilla. Y Ramos Padilla lo único que hizo ahí fue pisar la causa y abrió un sumario interno contra todos los funcionarios judiciales del juzgado número uno de Coñablanca, y se dedicó a perseguir, bueno, ahí hay declaraciones de los funcionarios posteriores a la salida de Ramos Padilla, que hasta había un policía armado haciendo interrogatorios a los funcionarios de dónde vivían, qué hacían, una persecución ideológica, y se dedicó a eso, básicamente, durante seis meses, hasta diciembre de 2015, y cuando gana Macri, renuncia a su surogancia. Oportunamente, digamos, en ese sentido. Oportunamente, oportunamente, y bueno, uno de los que llegó a trabajar ahí, y aparte de otra cosa, perdón, me olvidaba, ¿no? Llevó como 20 personas ajenas a la jurisdicción, a trabajar con él, ahí al juzgado, y uno de ellos trabaja con Álvarez acá, con el doctor Daniel Álvarez. ¿Quién es? Leandro Masari. Ajá. A lo mejor es una buena persona, yo no digo que no, pero lo llevó a trabajar con él, es uno de los que me dijeron que es uno de los que más lo... Bueno, de la mano derecha, de Ramos Padilla, en esa época en Bahía Blanca, ¿no? Y hoy, bueno, hoy es empleado de Daniel Álvarez. Ajá. Me extraño. Y no, no, digamos, es la coherencia de la justicia militante, el concepto de justicia legítima, que ayer el propio Ramos Padilla reivindicó fuertemente en el Congreso, en su exposición, ¿no? Sí. Donde él, me parece que en definitiva, en realidad, bueno, justamente vos lo nombrabas al Conanamón, yo había hecho una referencia antes de ingresar a la conversación contigo, porque digo, yo sostengo que esta situación es como si encontrásemos una... Como si encontrásemos una flor venenosa, ¿no? Pero de ella, la ciencia pudiera lograr obtener una pócima para curar el cáncer. Digo, este cáncer de la relación de periodistas y servicios de inteligencia, alguna vez tenía que quedar expuesto en la Argentina. Me parece que esta es la oportunidad. Digo, después podemos opinar si algunas relaciones son probas para el interés general o no son probas para el interés general, pero creo que básicamente lo bueno es que todo esto empieza a quedar expuesto, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Por ahí es un poquito indignante que de pronto se rasguen las ventiduras el bloque kirchnerista ayer o Página 12, que yo sigo el tema de Página 12, lo reconozco, porque es el único medio que puede estar informando en detalle sobre todo este tema, o sea, pero que se rasguen las ventiduras diciendo, uy, mirá lo que descubrió. Me parece que cuando ellos, o sea, todo el sistema se ha valido de esto, ¿no? Sí, por supuesto. De esta relación con el... Bueno, justamente el comentario que yo hacía, que es revelar una conversación con un amigo que hace un tiempo me hacía un planteo, me decía, ¿por qué vos no publicás del tipo de investigaciones que hace el CONANAMON? Digo, yo no tengo relación con los servicios. Hay cosas que no son propias de la actividad periodística, son propias de la inteligencia, de los servicios, y después estará en el periodista si es parte de la opereta o no es parte de la opereta, si el interés es probo o no es probo, si lo chequeó o no lo chequeó. Hay que recordar que en el caso de Santoro, concretamente, Santoro había publicado una información muy delicada sobre Máximo Kirchner y sobre la ex-ministro Garré, y Clarín tuvo que desmentirlo, y él no dijo disculpen, y te publican y te ponen informes Santoro, como si fuera palabra revelada. Yo la verdad que, digo, es desagradable lo de Ramos Padilla, claro que es desagradable, este tipo nunca tendría que haber sido juez, eso es cierto. Ahora, le está dando a la sociedad la oportunidad de ver algo que le estaba negado, que le estaba ocultado. Totalmente de acuerdo con este, José Luisito, totalmente de acuerdo. Ahora, vos fíjense que la denominación, hoy prácticamente, no sé, no vi las ediciones impresas, anoche en internet, muy poquito dedicado a la acción. Sí, no, chiquitito, cumple, cumple el titulito. Como dijo usted, sí, de Ramos Padilla en el Congreso. Pero es cierto, está exponiendo eso, eso es cierto, estoy totalmente de acuerdo, está exponiendo todo un sistema, yo creo francamente que se va a diluir esto, me parece a Luisito, en verdad es que es un sistema. Digo, creo que es parte de la batalla que se está liberando con vista a octubre, donde sigo creyendo, y lo digo a pie juntillas, que los argentinos van a votar entre la decepción y el espanto. Sí, el francisco y de la culo. Sí, tal cual, y creo que va a ganar la decepción. Me hace acordar mucho la frase de Alzogaray cuando hicieron la alianza con Menem, que dijo, me apretaré la nariz como si fuera a tomar aceite de ricino, pero en definitiva me voy a tomar el aceite de ricino. Pero bueno, esto va a ser, digamos, intenso, porque además me parece a mí que en los términos de las revelaciones de las relaciones con los servicios, esto va a tener vuelto. Yo creo que esto va a tener vuelto. Sí, sí, sí. Ojalá avance el tema, francamente. Más allá de Ramos Padilla, que tiene un paso por Bahía y sabemos quién es, ojalá el tema avance y se logre, como dijo usted, exponer ante la sociedad toda esta maneja de relaciones entre servicios, periodistas, jueces. El problema acá, y en mi opinión personal, es que, sí, la causa de los gobiernos, seguramente el 95% es cierto de todo lo que se está investigando, es mi opinión. Ahora, el problema es que los que investigan eso, no se sabe, bueno, digo, Tornetti, en general, digo, algo como digo, están tan sucios como los investigan. Ese es el problema, ¿no? Esta es mi visión, que es el problema de Argentina. ¿No? O sea... Bueno, las acciones que ocurren las están llevando delante argentinos, que son parte de la historia de Argentina. Claro, Tornetti fue secretario de Seguridad de Scioli, Moradino, hasta hace 40 años, ahí en Comodoro Pigues. O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, están tan sucios como los investigados. Investigadores e investigados tienen la cola sucia y ahí está el problema. Y como dijo usted, la defensa hermética que hace, por ejemplo, Clarín y Nación de ellos, y también genera suspicacias, ¿no? También genera suspicacias. Sí, por supuesto. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, Pablo, gracias por este aporte. Buena jornada, ¿eh? Muy amable. No, por favor, con tú le gracias a usted por llamar, ¿eh? Hasta luego. Bueno, a quien escucharon, es a Pablo Portaluppi, este... Bueno.